¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasó con esos 700 mil votos? Bueno, eso evidencia las debilidades en la formación política y ideológica de nuestro pueblo. Eso evidencia que hay un grupo de desclasados que son fácilmente manipulables y que fácilmente pudieron. Bueno, con una guerra psicológica venía nada más y nada menos que los tanques pensantes norteamericanos, colombianos, españoles y cayeron, cayeron en la confusión. Además, bueno, una guerra de acaparamiento, de desabastecimiento total en los anaqueles. Eso hay que decirlo. Además, teníamos también, no profundizamos en el plan de la patria y eso es una debilidad. Además de eso, tenemos constantemente apagones, un saboteo en las instituciones. Eso evidencia y eso carcome nuestras bases. La soberbia también de los liderazgos metidos en las instituciones. Esa soberbia hace que el pueblo también le dé la espalda a un liderazgo que se olvida muchas veces de quién lo puso allí. Esa falta de humildad hace falta que rectifiquemos y que profundicemos ahorita, porque no es mañana, es ya, en cómo debemos cambiar. Y es junto al pueblo, junto al poder popular que debemos construir esa solución. Si nos apartamos y nos aislamos con las élites que se han montado históricamente en el poder, sencillamente el pueblo va a seguir diciendo no, no a este liderazgo. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Señor comandante en la victoria y señor Maduro en la gloria. Mira, antes de todo, mira, damos gracias a Dios por esta victoria contundente, antes de todo, mira, yo ya envié un mensaje a la oposición, que requepaciten y que acepten la realidad, ganamos, ganó el pueblo, el pueblo ganó, ganó Venezuela, si él quiere que se vaya aquí, a esta Roma, para otro lado, nosotros somos venezolanos, damos gracias a Dios por esta victoria, que viva Nicolás, que viva Chávez, que viva Cristo. ¿Qué le parece esta victoria? Bueno, maravillosa, esta victoria se vaya a venir, ¿oyó? ¿Qué le parece el llamado de Capriles a la desobediencia, llamando al caos? No estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, él tiene que aceptar la derrota, él tiene que aceptarla porque es así, esos escrutinios fueron excelentes, ahí no hubo trampa, ahí no hubo ninguna trampa. El candidato Capriles está llamando a destabilizar el país, y no se lo vamos a permitir, porque nosotros los revolucionarios, los chavistas, somos mayoría, y no nos vamos a dejar quitar todo lo que logramos con nuestro comandante presidente, Hugo Chávez Frías. Chávez vive, la lucha sigue. ¿Qué piensas tú de los planes de Capriles, que están llamando a la desestabilización, a un cacerolazo y venir a CNE a reclamar? Hago un llamado a los jóvenes del país a que tengan confianza en las instituciones, a que confíen en todas las instituciones del país, todo el mundo salió a votar en sana paz, y todo el mundo tiene que reconocer al árbitro. El árbitro es el único que puede emitir los resultados y es el único que puede establecer quién es el ganador. El ganador es Nicolás Maduro y él es el presidente. Por favor, un llamado a la paz, a la oposición, a todos aquellos que tratan de desestabilizar. Por favor, aquí hay una juventud pacífica. Sin embargo, no vamos a perder al país en la lucha histórica del comandante. No la vamos a perder y si tenemos que tomar las medidas, las tomaremos. Confíen con nosotros y por favor, paz, paz, paz y paz. ¿Qué le parecen los planes de desestabilización de Capriles? Eso está en malo. Nosotros queremos paz, nosotros como socialistas, revolucionarios, lo que queremos es paz. El pueblo decidió el 14 de abril, día domingo, somos mayoría, queremos paz. Así es que al pueblo estaremos alerta defendiendo esta revolución. La vamos a defender con la constitución y con amor. No queremos defenderla con armas porque no somos personas de armas. Somos de leyes, somos de constitución y queremos la paz en nuestro país, trabajo y eficiencia, más nada. Es lo que se quiere en este país revolucionario. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Maduro, nuestro presidente electo! ¿Qué opina usted de esta victoria? Bueno, esta es una victoria espectacular del pueblo de Venezuela, pero lo que quiero es alertar a todo el pueblo venezolano y al mundo que está en desarrollo el plan desestabilizador de la derecha fascista en Venezuela, que quiere llevar a nuestro pueblo a un nuevo golpe de Estado. El gobierno lo previno antes de las elecciones y paso a paso la derecha ha venido cumpliendo esa labor desestabilizadora. Quisieron decir que el CNE era fraudulento y luego durante el proceso electoral estuvieron denunciando a través de sus medios sucios y de sus medios una serie de irregularidades que no existen, pero que fueron fomentadas por ellos y que tuvieron eco a nivel internacional y ahora quieren desconocer el trunfo limpio y guerrero de Nicolás Maduro con su pueblo al lado. Llamamos a todos los pueblos del mundo y al pueblo de Venezuela a cerrar la fila, rodilla en tierra, con nuestro comandante Chávez y con nuestro presidente Maduro. ¡No volverá la derecha fascista Venezuela! Chávez, la revolución, gracias a nuestro pueblo que ha asumido la conciencia política de clase, tenemos hoy a Maduro para que dirija los destinos de la patria grande. De esta patria que no solo depende de estos 30 millones, es América Latina, es todo el mundo. ¿Campri les está llamando a la desestabilización con cacerolazos y que la gente salga a la calle? ¿Qué te parece? Es parte de la agenda que genera ellos producto de la derrota que le dio la revolución. Es la agenda del imperialismo norteamericano. De esta manera tratar de desestabilizar la paz que se ha construido en estos 14 años. No volverán a la guarimba, no lo permitiremos y no volverá a suceder un 11 de abril aquí, porque aquí está un pueblo en la calle, consciente y disciplinado. Bueno, primero para saludar a Maduro y a todos los jefes de gobierno, que estoy contento con el pueblo y con Maduro. Y también quiero decirle al señor Caprile que reconozca los votos, que reconozca como es, que no se ponga a estar inventándola, que ya ganamos, que ya ganamos, que respétenlo como es, que no se ponga a estar, que respétenlo los votos, que ya perdieron y que sea como es, ya. Y bueno, que para adelante con Maduro y con mi comandante y con el pueblo y con todo, para adelante. Bueno, yo le hago un llamado a mi presidente Nicolás Maduro, que gracias a Dios, Dios usó a Chávez para dejárnoslo a él. Pero que hay que seguir como Dios manda el legado que Dios le dio al presidente Chávez Frías a través de nuestro señor Jesucristo. Ahora, en Guarena, yo pido como revolucionario y como pastor de la iglesia evangélica socialista de Guarena, que se ponga un candidato que de verdad sea revolucionario, porque allá en Guarena jamás hemos tenido un alcalde revolucionario. Y el que ahora tenemos no es revolucionario. Y también pido que el presidente nos ordene recoger 15 millones de firmas para sacar a los escuarios terroristas de aquí de Venezuela, porque aquí en la patria de Simón Bolívar no debe de haber ningún fascista. Hola, soy Eduardo Arnal. ¿Qué les parece la victoria de Maduro? La cantidad de gente que no votó y los planes de desestabilización, de capriles, llamando a un cacerolazo, llamando a la gente a la calle, la irresponsabilidad tan grande que tiene este hombre. Bueno, mira, en primer lugar el pueblo ha dado una demostración de civismo y una demostración democrática. Hemos visto que los problemas, las dificultades son derrotadas en las urnas electorales. Y hemos visto que un candidato fascista, imperialista, no cree en la democracia. Él cree en la democracia cuando él las gana, pero cuando el pueblo las ratifica, cuando el pueblo las reafirma, no las cree. Y bueno, aquí está un pueblo hoy apoyando al camarada presidente de la República, Nicolás Maduro, al comandante supremo de la revolución y que va a decirle que nosotros no vamos para atrás, sino que vamos para adelante en la construcción del socialismo. Y que va a decirle que para adelante. Y si ellos quieren que este pueblo salga, estaríamos en la batalla de los 200 años de la historia de la independencia. Porque aquí este pueblo no regresa al capitalismo. Este pueblo ha creído en la revolución. Este pueblo ha creído en la construcción de la patria nueva. Y señores del oficialismo, vayan a las calles a construir, a trabajar. Pero si la unigarquía fascista pretende quebrantar la paz y la patria de este país, tenganlo por seguro que se conseguirán con un pueblo. Porque el presidente Chávez nos dejó aquella historia que dijo, ¡Bastantes cojones hay aquí! Y bastante patria hay aquí. Capriles Radosky, no te equivoques con el pueblo. Aquí está el pueblo. Y esta pancarta que está aquí que dice, ¡Yo soy Chávez! Cada uno de los venezolanos hoy es Chávez. Y va a salir a la calle a defender a Chávez. A defender la patria y a defender a este país. Muchas gracias, camarada. Bueno, mi nombre es Mario Olivo, represento a Cosa Comuna de los tres sectores en la carretera Vial, los Caracas, los Teques. Yo como joven revolucionario, le digo a Capriles que no se monte, que no va en esa silla, esa silla de Maduro. Muchas gracias. Camarada, hemos triunfado, hemos salido victoriosos en medio de la paz. Y le decimos a los apátridas, a los pitiyanquis, que no se equivoquen. Este es un pueblo pacífico, pero consciente de dar respuesta proporcional a la actitud de ellos. Si vienen de forma violenta, los neutralizaremos. Usaremos nuestra constitución y haremos valer el resultado electoral. Hasta ahora este pueblo ha sido victorioso. Esta revolución está garantizada por el pueblo venezolano. Este pueblo tiene conciencia chavista, socialista, bolivariana y antiimperialista. Lo hemos derrotado en las urnas. Y lo derrotaremos en cualquier terreno como lo hicimos hace 11 años. No volverán. Chávez vive. La patria vive. Venceremos. Un mensaje a esas 700.000 personas que votaron, que no votaron por Maduro. Esas 700.000 personas dudaron, vacilaron y se confiaron que íbamos a vencer. Y celebraron antes de tiempo. A ellos, a su inconsciencia les decimos, tienes que arrepentirte y trabajar por esta revolución. Por esta esperanza que te da la revolución y esta oportunidad que logramos mantener los que sí fuimos a votar. Los que estamos convencidos de que la vía pacífica se resuelve a través de lo electoral. Nosotros, los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, estamos venciendo a pesar de las dificultades. ¿Y un mensaje para Maduro, para el nuevo presidente? Camarada Maduro, nos tiene a nosotros como tus aliados, como tus hermanos. Todos somos trabajadores igual que tú. Y te pedimos profundizar la revolución. Cumplir con el plan de la patria 2013-2019. Profundizar la revolución bolivariana. Tener siempre en tu corazón a Chávez. Tener siempre a la patria. Y la verdad, la verdad, sobre todo la verdad. Porque ellos son la mentira. Nosotros somos la alegría y la vida. Y ellos son la tristeza y la muerte. Tú nos tienes a nosotros como tus aliados. Nosotros estaremos en cualquier lugar de Venezuela haciendo revolución. En Latinoamérica. Nosotros decimos, camarada Maduro, camarada del Valle, trabajador. Que vivirás y vencerás con nosotros a tu lado. Escuchen el mundo. Mi nombre es Yuruján Manuel Bermúdez. Soy venezolano nato. Nací aquí en Caracas, hermano. Y desde los 10 años, del 98, conozco al presidente Chávez. Y gracias a Dios, este presidente le abrió las hojas al mundo. Y cuando él murió, vinieron todos los presidentes. Yo tuve que amanecer para ver presidente. Y me dotaron de mi trabajo por verlo. La revolución siempre va a ser siempre. Tenemos 14 años y no se aguanta. Ellos tuvieron 40 años mandando en este país. Y de paso están desesperados. Mi abuelo fue del PSB, Partido Comunista de Venezuela. Tuvo una guerra con la dictadura. Y gracias a Dios, este presidente se puso los pantalones para verle la cara de esos mauchos. Y se fueron de este país. Y gracias a Dios, le damos un fuerte saludo a todos los camaradas de Venezuela. Y viva el socialismo del siglo XXI. ¡Que viva! Mi llamada a la paz, a la vida. Vamos a contestizarnos. Ese presidente, Caprile, lo que quiere es daño. Lo que quiere es muerte. Venezolanos, todos somos hermanos. Vamos unidos. Vamos a hacer nuestra Venezuela grande. No le entreguemos nuestra patria. A los Estados Unidos no la tenemos nosotros. No la debemos escapar. Que viva Chávez, donde quiera que esté. Esta victoria es para ti, comandante. Te amo de todo mi corazón. Te amo, te amo. Aunque le duela. Maduro, estoy contigo. Mira, a ver. Rodilla en tierra. Doy la vida por mi patria y por todo. Vamos, venezolanos. Vamos a triunfarnos. El fascista, el corrupto, Caprile, Radosky. Mira, no van a conseguir lo que quieren. Porque aquí hay un pueblo bien destruido. Aquí hay un pueblo que está bien sentado, bien con los pies, bien puesto en la tierra. Que el comandante Chávez nos dejó eso bien infundado en nuestros corazones, en nuestra mente. Mira, Caprile, no sigas. Toquen cacerola. Toquen pito. Toquen lo que quieran. Aquí manda el pueblo porque así nos lo enseñó nuestro comandante Chávez. Chávez nos dijo, pongan a Maduro, voten a Maduro. Y él sabe por qué lo dijo. Porque él era muy sabio. Comandante, donde quiera que estás, cumplí contigo. Mi voto fue para Maduro. Te amo, comandante. Y a Maduro, papá, ponte fuerte. No te amilantes con las cosas que está diciendo. Aquí hay un pueblo que te respalda. Aquí hay un pueblo que está contigo. Y no te vamos a dejar solo como nunca dejamos solo a nuestro comandante Chávez. Cuente con nosotros. Aquí estamos, rodilla en tierra, para cumplir los cinco objetivos estratégicos. Ese testamento que nos dejó nuestro comandante. Lo vamos a cumplir. Como pueblo bien organizado, cuente con nosotros. Aquí estamos todos nosotros contigo, rodilla en tierra. Chávez vive. Maduro, cuente con nosotros. Te queremos, Maduro. Te apoyamos en todo. Y no te vamos a dejar solo. Y Capriles, no sueñes. Esa silla es de nosotros, el pueblo, el pueblo revolucionario, el pueblo chavista, porque así lo queremos. Y porque el que manda es el pueblo. Y en Venezuela le estamos enseñando a Latinoamérica y el Caribe que la revolución continúa. Que la revolución viene, pica y se extiende. Mucho más allá de donde ustedes creen. Nosotros seguimos. Nosotros vamos a cumplir los cinco puntos estratégicos contigo, Maduro. Triunfó Chávez. Triunfó el pueblo. Triunfó toda Venezuela. No tenemos rencor. No tenemos democráticos. Y estamos de fiesta. Y esto sigue y seguirá, porque Chávez está en nuestro corazón. Maduro, bueno, que gobierne y mano dura con toda esa gente. Con toda esa gente que no lo acepta. Y nosotros somos mayoría. Somos pueblo y estamos unidos por la democracia. Bueno, mi nombre es Ana de Castellano, vengo de los Valle del Tuy, donde le pido a Radosky, que si en verdad él es un democrático, por favor se comporte. Que deje, por favor, que diga a su gente que no destruya el país. Porque están ahorita destruyendo el país. Están en la fajardo. Están en los estados tratando de destruir el país. Esa es la democracia que tú querías para este país. Aprende a aceptar tu derrota. Usted supuestamente viene de los mejores colegios, Radosky. Entonces, enséñale a tu pueblo, enséñale a tu pueblo a aceptar la derrota. Porque por eso fue que tú no firmaste, porque tú querías hacer esto. Y usted es una persona que usted empieza a mandar al pueblo a matarse. Y usted se va a ir para los Estados Unidos. Usted es el premierito. Por algo andaba para los Estados Unidos comprando apartamentos y todo. Porque usted lo único que va a hacer es salir corriendo. Y dejar al pueblo matándose uno con otro. Y le voy a decir, respete, porque aquí hay un pueblo que va a hacer respetar a Venezuela. Y gracias a Dios, y gracias a Hugo Rafael Chávez, para ganarles a un legado como Nicolás Maduro. Y lo vamos a respaldar. A Maduro le digo, aquí tiene a tu pueblo. Pero igualito como trabajamos con el presidente Hugo Rafael Chávez, vamos a trabajar contigo, Nicolás Maduro. Así que échale ganas, échale ganas de verdad. Que nosotros estamos dispuestos a defenderlo a usted y al país. Ana de Castellano, Santa Teresa, tú. Miren, todos los chavistas ya tenemos presidente. Todos los venezolanos y venezolanas de la patria tenemos un presidente bolivariano que elegimos en el mejor sistema democrático del mundo, bajo el mejor sistema electoral. Ese presidente se llama Nicolás Maduro Moro. Hacemos un llamado al sector de oposición, que tuvo su electorado, que reconozca las elecciones, que le bajen dos a la guarimba, que no llamen a ningún proceso inconstitucional, que el pueblo venezolano se respeta, que la paz venezolana se respeta y que el pueblo chavista está dispuesto a defender todos los logros que hemos obtenido en esta revolución, hoy, mañana y siempre. Amén. ¿Hay un plan para un cacerolazo esta noche? El candidato de la derecha, que aún no reconoce los resultados electorales, hizo hoy un clarísimo llamado golpista. Repitió nuevamente la agenda de aquel nefasto 11 de abril. Está llamando alborotar a la población a cacerolazos. Está llamando a la calle. Está llamando al desconocimiento del árbitro electoral. El mismo árbitro que lo eligió gobernador de Miranda. El mismo árbitro con el cual se han ido a múltiples elecciones y que han reconocido en múltiples oportunidades cuando han obtenido los triunfos. Es un capricho de los señoritos burgueses de este país, aliados con toda la oligarquía internacional e imperial. Le decimos no. Esta patria es libre. Esta patria es soberana. Esta patria se respeta. ¡Fuera los venezolanos! ¡Fuera los venezolanos! Al pueblo venezolano, firmeza. Lealtad con el comandante Chávez. Lealtad con el camarada Marudo. Lealtad con el proceso revolucionario. Yo con el pueblo todo, que somos revolucionarios, estamos luchando y poniendo la vida por esta patria. Yo con Demota Gutiérrez, la araña feminista. No queremos más, Mahun. Le quiero enviar un mensaje a la población venezolana, específicamente a nosotros los chavistas, que no caigamos en el juego de la posición de este Mahunche perdedor, que es lo que quiere provocarnos para que del lado de ellos hayan muertos y así ellos tener una excusa para poder llamar a una intervención internacional y así poder los gringos tener una excusa internacional aquí. Entonces, la mejor victoria que podemos hacer nosotros los chavistas es hacer lo que el comandante nos enseñó. Instrucción, pacíficamente, vamos a quedarnos en nuestras casas. Cuando ellos salgan, la fuerza armada bolivariana es la que se va a ocupar de meter los presos a su dirigente y a ellos. Porque ellos están buscando un muerto y nosotros no le damos al gusto. Ellos quieren hacer un muerto para poder llamar un llamado internacional para que los gringos puedan meterse aquí. Pero no, aquí están equivocados. Estamos en la patria de Bolívar, la patria de Cristo Jesús y se respeta. Mi nombre es Iomá, lo digo con mucha responsabilidad. Perteneo al programa de formación de educadores. Gracias a Dios, soy de la comunidad de Petare, luchador incansable por esta revolución, dando, bueno, salvando. Realmente, estoy aquí comprometido con mucha mística, con mucha ética, con mucha formación. Ahora nosotros, el legado de nuestro presidente. Presidente, a donde quiera que esté, te cumplimos. Un pueblo te cumplió. Aquellos que fueron antipatriotas y se dejaron llevar por un pequeño remanente que no estaban bien formados ética, profesionalmente, ideológicamente y políticamente, lo llamo a la reflexión en este momento, para que se unan con nosotros en un solo sentir, que somos un país que cabemos todos, pero todos en democracia, en unión, en amor, en convivencia, con todos los valores éticos que hay y por haber. En esa estela, soy de antímano. Yo creo que lo que dijo Nicolás Maduro es verdad, respetar, respetar nuestro pueblo. La oposición también tiene que respetar, ya que se resignan Capriles, que ya está derrotado, que ya Chávez lo derrotó, ahora Nicolás. Y lo que yo digo, que es seguir luchando, seguir digno de nosotros, respetar, y seguir en la misión, decirle el niño Venezuela, todo eso, gracias. Vanessa Estela Hinojosa. Mi nombre es José Rangel, vengo de la parroquia Antímano, demostrando hoy, ayer trabajamos en las mesas, y demostramos que Nicolás Maduro, en más de 15 estados, ganamos, y este señor pretende llamar a un fraude. Capriles, respete al pueblo venezolano, nosotros tuvimos una victoria, y esa victoria es respetada, respete al pueblo venezolano, aquí está el pueblo en las calles, reclamando su derecho, su voto, y hoy proclamamos al camarada Nicolás Maduro, como presidente electo, ya, de la República Oliariana de Venezuela. El pueblo, el pueblo se expresó de esa manera, y nosotros estamos dispuestos a seguir en la calle, cuidando nuestros derechos, de lo que es el futuro de esta patria. El futuro de la patria es la gente joven, nuestros niños, nuestros jóvenes, y el llamado es a fortalecer nuestras convicciones, de que somos herederos de una historia digna, noble, heroica, de libertario de nuestra América, y que debemos seguir ese camino que retomó nuestro comandante, que nos trajo al presente, esa historia viva, esa historia ejemplar, nos revivió a nuestro libertador, haciéndolo y convirtiéndolo en un hombre de actualidad, de carne y hueso, que vivió y sintió, y dio el mejor ejemplo por su pueblo, por la patria. Y por ello, por ese ejemplo de Chávez, que dio su vida por nuestro país, por nuestro futuro, por nuestros jóvenes, por nuestros ancianos, que reivindicó al pueblo venezolano, trayendo nuestra constitución, dejándonos cinco objetivos, cinco grandes objetivos históricos, y un camino, un ejemplo de lucha y de trabajo, por eso es que debemos fortalecer la lucha, cerrando filas en torno al liderazgo de nuestro presidente Maduro, que el 19 lo vamos a respaldar, en la agregamentación ante la Asamblea Nacional. Hasta la victoria siempre viviremos y venceremos, independencia y patria socialista. Muy buenas noches, me dirijo al mundo entero, porque todo lo que hizo Chávez, y lo hizo y lo dejó hecho y escrito, con amor a Maduro. Señores, abran los ojos, no le tengamos miedo a Caprile, porque ellos fueron 40 años, y Chávez volteó el mundo entero en 13 años, nos dio todo a los ancianitos, a los abuelitos, a todos, por favor, tenemos mercal, tenemos comida, tenemos, no, como dice, el tal Caprile, que no hay nada de ningún abasto. Maduro, te amo, te quiero, te adoro, te amo, porque me ayudaste, para mí hermano es ciego, empezando, vivo en coche, soy colombiana, mucho honor, lo siento, porque tengo ya aquí, yo estoy desde el 60, 70, del 70 estoy aquí. Le pido a los extranjeros, que pongamos una piedrita, y que ayudemos a Maduro, a seguir adelante. Chávez y Maduro, ya mi hermano va a ver, a ver con el favor de Dios, porque lo van a operar en estos días, le agradezco. La constancia, la dedicación, y la confianza, le han otorgado, pues, a nuestro gran, presidente Nicolás Maduro, este cargo de confianza, que nuestro comandante, Hugo Chávez, le ha dado, y le ha confiado, siempre se mantuvo, fiel, a su lado, y siempre fue, un compañero, de camino, que en todas las luchas, políticas, por las cuales, pasó mi comandante, Hugo Chávez, y la revolución bolivariana, por ese camino, también, estuvo, y está andando, nuestro querido, presidente, de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Es merecedor, pues, de este, de esta gran confianza, y de este, de este gran espíritu del pueblo, que, ha logrado, pues, ese, ese gran legado histórico, de nuestro querido comandante, Hugo Chávez, de tenerlo, a él, como esa herencia, viva, histórica, de su pensamiento, de su, de su ideal bolivariano, de su hacer, y le deseo, pues, en este gobierno, que haga, con la palabra, y con los hechos, las grandes obras, que esta patria, ha parido, para todos nosotros, y que sea, un maestro, que llegue a superar, a ese, a ese gran hombre, a ese gran, a ese gran, este, político, que la historia, nos ha, nos ha dado, y nos ha dado, en herencia. Cuando las burocracias, y las instituciones, empiecen a darse de cuenta, de lo que realmente, está comiendo, a este proceso, entonces, habrá cambio, pero a la burocracia, en las instituciones, hacen que las taras, sigan dañando, este proceso, actual, el tema, el tema ahora, no es caprile, el tema realmente, es interno, es nuestro, es nuestro proceso, y ese es el tema original, la recomendación, es que haya una revisión, y si esa revisión, se va a hacer, se tiene que hacer internamente, vigilando, y ser realista, las fallas graves, que veo, es por lo menos, en las leyes, que se realizan, en la asamblea nacional, la ley artesanal, ley de desarme, leyes que, muchas veces, se toman hasta un año, para que sean aprobadas, o sea, que pasa ahí, porque tanto, o sea, porque tanto esperas, cuando son leyes, que son puntuales, si. Mira, la ley artesanal y artista, yo creo que, combina un término general, es una ayuda al artesano, pero no solamente, en lo económico, en lo humano, y en lo social, que va más allá, de lo económico, el tema está en lo humano, y si estamos, en una parte socialista, o por lo menos, en el enero socialista, debemos de, por lo menos, implantar, o por lo menos, los diputados, que accionen ya de una vez, porque ya tienen más de un año, en ese tema. ¿Cuáles son las peticiones, de los artesanos? Las peticiones, yo pienso que una de las principales, es aprobar la ley de artesanos, y todavía se está esperando. ¿Cuánto tiempo está? Bueno, ya, creo que dos, tres, cuatro años, lo único que, se han metido, ya, está, y que, para aprobarse, y aún así, no sé, está como en la espera, como en el tambay, el tema no es Maduro, Maduro pide ayuda al pueblo, y si Maduro pide ayuda al pueblo, esa ayuda es porque uno tiene que ser crítico y autocrítico, el comandante siempre lo dijo, crítica y autocrítica, y si no hay esa autocrítica, entonces no tenemos realidades. Ya viene, Luis Cuicas, se verá, que se va a ayudar. Respecto al camarada Nicolás Maduro, estamos muy contentos, gracias a Dios, este, nos toca a nosotros, asumir, a la voz de Nicolás, cada uno de nosotros, los que votamos por esta propuesta, del comandante Chávez, y Nicolás Maduro, el inmenso compromiso que tenemos ahora, como ciudadanos, como pueblo, de empoderarnos del plan de la patria, de la herencia que nos dejó el comandante Chávez, desarrollarlo, impulsarlo, llevarlo a la plaza y al socialismo, como es el pueblo, somos nosotros unidos, al camarada Nicolás Maduro, Nicolás, aquí está el pueblo, es con usted que queremos desarrollar, la herencia y el legado que nos dejó nuestro querido comandante, que es nuestro, pero que es tuyo también, en la medida en que lo llevemos a la plaza. Venezuela para el mundo, independientemente de todo, le voy a hablar claro, aquí en Venezuela, hay una revolución, pero una revolución con coherencia, no con incoherencia, sino que sabemos nuestro legado, que tenemos como buenos ciudadanos y sabemos donde estamos plantados, somos una sola Venezuela y somos revolucionarios, Dios me lo bendiga Venezuela y me saludo para el mundo. Chávez nos dejó patria, una patria para terminar, desarrollar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que están por nacer, para los que aún no han nacido incluso. Me siento muy contenta porque está más duro el presidente, pero un poco triste porque la votación no era la que esperábamos. ¿Qué piensas tú que pasó? Bueno, ¿qué pienso yo que pasó? Que la gente, lo voy a decir, un poco malagradecida, porque yo lo dije en varias oportunidades, que en decaso, que nosotros decayéramos, ahí las misiones, todos los programas sociales se nos iban a ir. Especialmente, como que no tomaron en cuenta la gente, la juventud, de que todos esos títulos universitarios, esos iban para el suelo en un supuesto negado que ese hombre hubiera quedado. Entonces, eso es lo que yo pienso. La gente no atendió al legado del comandante, no le juraron en vano, porque ni siquiera tomaron en cuenta ese juramento que hicieron ante allá en los próceres. Eso me dio a mí muchos sentimientos, como a millones de personas. Nosotros estamos contentos porque ganamos y no le dimos oportunidad a estos que llegaran, pero están muy cerquitas allá de nosotros. Y eso me duele a mí bastante. Siete y siete, casi le falta poquito. De aquí al 2013, Dios quiera que Maduro lo haga, así lo esperamos, que lo haga muy bien. ¿Cuál es la recomendación que le da para que esto funcione bien, que marche bien? Bueno, la recomendación que yo le doy, bueno, es que se vuelva un segundo Chávez, que eche para adelante con todos los programas sociales, que ponga carácter, que saque esas cualidanzas que están metidas en esos ministerios, que le atienden bien mal a uno y que van a votar y se ponen a frenar la roja nada más que por el quince y último. Pero no porque tienen vocación de revolucionario. Esos están en contra del gobierno, casi todos. Y la gente joven fue la que más fue a votar. No quería que ellos llegaran a los siete y casi estamos a... Nos falta poquito porque nos alcancen. No, ni Dios lo quiera que lleguen. Inocencia Pérez. Viva Chávez, que esa es nuestra patria. Viva Maduro, ese es el futuro, ese es el presente, son los niños, somos nosotros, ahora somos Chávez. Defenderemos esto como sea y a donde sea. Presente en nuestra revolución, en nuestra educación y nuestro logro que hemos logrado a pesar de tanto esfuerzo. Para siempre, viva Chávez. Mi nombre es Jenson. Gracias. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la...